Esta analítica de las redes sociales es súper importante. Yo recomiendo hacer al menos una vez al mes o al final del mes para revisar qué es lo que ha pasado después de implementar diferentes estrategias. Bueno, estamos en la herramienta de Metricool en la cual vamos a revisar pues el funcionamiento que ha pasado con la fanpage. Vamos a ver el crecimiento. Para ello, bueno, esta herramienta nos trae cuántos likes hemos conseguido. 3,9K. Está bien. Seguidores de esta cuenta cuenta con 4,127 seguidores. Se han impreso 138,15K. Quiere decir que las veces que tus anuncios han sido impresos o han sido vistos por alguien, ya sea en el feed, ya vamos a ver abajo también que tenemos el desglose por post y por historia. Cuántas páginas han visto, cuántas personas han visto, han entrado a ver la fanpage y los post. En este mes se han publicado 122 post. Y aquí pues te dicen en forma general el total de me gustas, sí, un promedio del me gusta por post, 2,22 post. Y lo interesante acá también es ir revisando cómo se ha ido incrementando. O sea, empezamos de menos a más. En la parte amarilla son los post que se han lanzado y la parte, la línea azul, pues son los likes que se han conseguido. Vamos a ver un balance entre los seguidores, las personas que siguen tu página. Bueno, cuántas se han conseguido? 279, lo cual es menos que el mes anterior. Eso te quiere decir con el menos hay un menos el 31,41 por ciento. Y en este caso fue porque el mes anterior se implementó una campaña de me gustas para conseguir obviamente más seguidores. Se perdieron 5 y pues igual en relación con los post del mes anterior, pues se consiguieron este se postero un poco menos. Esta información datos demográficos es súper importante, súper valiosa. ¿Por qué? Porque te identifica cómo está segmentada la audiencia que te sigue. En este caso tenemos un porcentaje más alto, que es casi el 60 por ciento de tráfico femenino. A esta página le siguen tráfico femenino. Sí, luego las edades. Es importante también ver con qué edades estamos. Y las que más impactan está entre 25 a 54 años de edad. Sí, esto aquí hay que plantearse si efectivamente estamos atrayendo a la audiencia que necesitamos, a la que pensábamos, porque a veces pasa que tú planteas una hipótesis de que este producto o el contenido que vas a lanzar va a funcionar para un cierto nicho de mercado y resulta que te viene otro. Si es que es así, hay que tomar medidas, no? También tener en cuenta qué está pasando con de dónde vienen, no? Son en este caso un buen porcentaje y aquí si nos acercamos nos sale casi el 30,5 por ciento de Ecuador. Luego nos sigue este Venezuela, otros. Bueno, aquí el otro desde muchos países así chiquititos. Ya te da una idea de dónde está, cómo está segmentada esta audiencia. Esto es valioso justamente estos insights para tomar decisiones de en qué país. Y aquí incluso en qué ciudad podrías comenzar a lanzar un producto, un servicio, tomar en cuenta nuevamente la edad, el tipo de si son más mujeres, más hombres. Podría ser que generes más contenido. Si quieres seguir atrayendo más mujeres, pues más mujeres, no? Qué más tenemos? Bueno, cuántos clics han dado en la página? En realidad aquí el este es bajo el call to action. El llama la llamada a la acción en la página. Si pone que recordar que también hay dos llamadas de acción dentro de cada anuncio, que esto es otra cosa. Sí, y aquí hay un punto interesante. Entonces aquí habría que ver el 28 de abril. Hay 252 visualizaciones de la página. Siempre cuando tienes un pico fuera de lo normal, como es en este caso, hay que regresar a ver qué pasó en esa fecha. Qué lanzamos, qué contenido hicimos, con quién conversamos, salimos de una entrevista o nos entrevistaron o pues hicimos alguna alianza o un influencer nos nos refirió. En fin, qué pasó? Eso es lo que habría que identificar para poder replicar justamente estas visualizaciones en la página. Esto es súper importante. Así que de tarea, por ejemplo, aquí sería revisar qué pasó el 28. Sigamos viendo el contenido de los post, no es cierto? Bueno, aquí es interesante el engagement y aquí es un punto a favor. El engagement es, digamos, todas las interacciones ya en forma general. Aquí vemos que está separado interacciones, alcance, impresiones. Bueno, nuevamente el número de post. Pero esto ayuda mucho. Si tú tienes una audiencia que realmente está, digamos que comprometida, que te comparte, que te gusta, que pone me gustas a tus comentarios, que guarda el contenido, en fin, que comenta. Esto es importante porque es una comunidad activa. Esto te va a ayudar muchísimo para futuros lanzamientos de tus servicios, de tus productos. Aquí un poco más en detalle el tema de las interacciones, justamente cuántos han compartido. Esto ha bajado. Mira, pero que ha subido. Ha subido los comentarios y ha subido los clics. Sí, este digo estas elevaciones. Hay que comenzarlas a revisar. Por ejemplo, aquí entre el 20 de abril se consiguió 2,106 clics. ¿A dónde le dieron esos 2,100 clics? ¿Qué es lo que impactó? Justamente para identificar que está funcionando y sobre eso te apalanques. Listo. ¿Qué más? También tenemos el tipo de contenido que hemos generado. ¿Ya? Entonces, bueno, aquí está el porcentaje. Esta parte es promocionado o pagado, pautado, ya sea por campañas de engagement o por campañas de seguidores, que tú puedes conseguir esto y lo orgánico. Ya aquí vemos que hay un porcentaje, pues digamos que entre el 70 y el 80 por ciento de contenido que se imprimió por pagado. ¿Qué tipo de contenido? Esto es importante. Mientras más rico sea o más variado, más creativo sea el tipo de contenido, te va a ayudar muchísimo. En este caso vemos que hay un buen porcentaje de video. Luego tenemos links, imágenes o álbumes. Esto ayuda justamente a que aquí te muestran, ¿no? Ya se podrán dar cuenta por el tema de los posts de qué cuenta estamos hablando. Y bueno, esto en forma general para la parte de Facebook. Ahora, con la parte de Instagram, vamos a revisar que nos salimos. Vamos a entrarnos nuevamente a Instagram. ¿Ya? Y perfecto. Aquí estamos. Vamos, 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 vamos acá. Acá estamos en Instagram. Perfecto. Entonces, en Instagram tenemos, igual hay un crecimiento. Hemos estado tratando y mira, aquí la curva ha ido creciendo. Es decir, los cambios que hemos hecho en los últimos, pues digamos, en el mes de abril, sí han ayudado a un crecimiento en el mes de abril. Nosotros estamos trabajando muy fuerte en la cuenta de Instagram justamente para conseguir aumentar la audiencia acá. Y pues vemos que las prácticas que hemos implementado en los últimos, digamos que la última semana ha tenido un fruto. Así que habría que seguir mejorando esas técnicas para conseguir obviamente el impacto deseado, ¿no? ¿Qué más podemos revisar? Bueno, en balance se han generado nuevos 13 seguidores. Aquí mencionar que esto es un poco un crecimiento orgánico, digámoslo así. Parte orgánico y parte de pago. Lo mismo. Aquí tienes datos demográficos de tu audiencia, que más o menos en nosotros está parecido a la de Facebook. E igual se repite un poco más tendencia de lo femenino que lo masculino. Aquí hay mucha presencia más de Ecuador que otros países, es decir, en Facebook nos siguen más de otros países que de Ecuador. Ecuador aquí en Instagram tiene más relevancia. Ya bueno, dentro del perfil también te indica si el número de impresiones ha bajado. El alcance también ha bajado en relación al próximo mes. Estos datos que te ponen ha bajado el menos 63,23 por ciento. Y es porque en marzo hicimos una campaña de engagement. Ya cuántas personas vieron tu perfil también, 225 y cuántos le dieron clic a tu website. Esto es súper importante tomarlo en cuenta. Se han aumentado 90 posts y bueno, en forma general ha habido un aumento del engagement. Esto es bueno. Hay tantos factores a tomar en cuenta, pero básicamente deberíamos tomar en cuenta dos. Uno, el número de seguidores, que es el, digamos, el tamaño de tu audiencia. Y luego el tema del engagement. Cuántas personas están interactuando de manera activa, ¿no? Y aquí te muestra dentro del engagement, pues justamente interacciones, alcance, impresiones, los likes, lo que la gente comenta en desglose. Pero básicamente es entender que este valor 68.61 por ciento ha aumentado considerablemente en un 26,17 por ciento en relación al mes anterior. Entonces, ¿estamos consiguiendo interacciones en nuestra audiencia? Sí. Así que esto es positivo. Aquí está el detalle de cada post. Que aquí tú puedes ir viendo qué tipo de post son los que tienen más impacto de manera orgánica. Te dice incluso el tipo de video y en base a eso revisar que funciona mejor y eso pues potenciar más. Aquí también te da una lista de hashtag, ¿no es cierto? Lo cual también te da una idea. El tema de teoría de hashtag también es súper importante. Lo revisaremos en otro episodio, pero sí que es importante. El tema de historias también aquí en Instagram. El formato de historias ayuda mucho para la evolución. Vemos que ha habido en algunos picos igual revisar en esos picos qué pasó. Digamos que este ejercicio yo recomiendo sí o sí hacerlo una vez al mes y sentarse un par de horas a revisar la analítica de tus redes sociales para ver las estrategias que estás implementando, cuáles funcionan, cuáles no, ir puliendo las que sí y las que no. Tomar en cuenta nuevamente en forma general que necesitamos pues aumentar el engagement. Esto es súper importante aumentar, también aumentar los perfiles, el número de seguidores, que esto lo tenemos por acá. Sí, aumentar el número de seguidores y pues para que con esto puedas hacer crecer tu audiencia. Espero que esta información haya sido de valor para ti. Así que ahora te toca a ti revisar y analizar tus redes sociales. ¡Gracias!